bien ahora vengo a chequear y les muestro el trabajo que se hizo por último que fue poner ese sedazo con ese marco de madera sobre la celosilla para que no entren excepto ni nada por el estilo le puse silicón aquí abajo para sellar lo mejor estos trabajos lo hacemos con un amigo yo compré los materiales ayudé a montar y mi amigo lo fabricó los los marcos doble marco de madera de un batiente que se llama melina y el sedazo de acero ni se vea es casi invisible ok también forramos acá estoy aquí lo forramos todo para que no entre ningún animal aquí hay otro marco y afuera ya no pusimos ahí está un área despejada donde se va a poner una cisterna que es lo que viene a chequear ahora son las alturas para la acometida de agua estamos señores esos son los trabajos caseros que hacemos cualquier cosa nos contratan y llegamos con gusto a hacerles un buen trabajo aquí iría la cisterna y va a ser alimentada por el contador de afuera necesito sacar a este nivel de piso para saber la presión de agua si va a llegar bien o no o si hay que hundir la cisterna si hay que hacerle un hoyo ahí para que verdad para que llegue al nivel cambio fuera y feliz domingo